Bueno, Roberto va a entregar la remera de Forza Musical de Concurso. Bueno, y lo tenemos aquí a uno de los ganadores, ¿eh? Fernando Ledesma. Aquí está Fernando. Muy amable, Roberto. Le hacemos entrega de esta remera en recuerdo de... Muy amable, gracias. Gracias por el regalo, chicos. Muy amable a ustedes. Gracias por todo. Nosotros ya la tenemos puesta, así que... No, 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 no. Bueno, que la gente la lleve con mucho gusto y gracias por participar. Gracias a ustedes. Por participar y, por otra parte, por las entradas y todo lo que tiene que ver con... No, siempre, como decíamos, siempre es un gusto venir a visitarlo y darles entrada a ustedes para que la sostenen con la gente que los escucha, como ganó la pasada Lorena y que fue a la fiesta que estuvo conmigo Lorena y así que fue... Yo siempre debía tener entrada para que ustedes sostenen cada programa que hagan y cada fiesta que yo tenga, debía tener una entrada para que ustedes sostenen con la gente que los escucha como siempre. Gracias, Fernando. 9 de diciembre, ¿no? 9 de diciembre, Atenea Ventos, Avellaneda, 6.80. Fernando Ledesma, ganador de una de las remeras de Fuerza Musical. Y además de la remera que se lleva a Fernando Ledesma, tuvimos otra remera en juego y le correspondió a Pamela Aguilar, a quien aquí la vemos en la foto posando con la misma. Dos remeras entonces regalamos esa noche en los 30 años de la primera emisión de Fuerza Musical. Gracias a Fernando y gracias a Pamela Aguilar por haber participado. Entre las visitas que hemos tenido esa noche destacamos la de Vanessa Prigliano, nuestra histórica telefonista, y la de otro oyente histórico de Fuerza Musical como José Tartaruca. Fueron operadores técnicos en la noche del trigésimo aniversario, como en cada programa de FM2R, el pela Jonathan Levian, secundado por Lorera Villafañe. Fueron operadores técnicos en la noche del trigésimo aniversario,